Bienvenidos a la responsabilidad para los discípulos y para los educadores Preparados a la gestión de la educación nacional Para poder cumplir rigurosamente en el punto de vista de la gente que hace el prato Pasamos con niños a la educación de los trabajadores de la educación Y prepararse para poder reiniciar y continuar con la organización Educando, formando, salvación, vida y adultos La educación en el mundo es una gran dificultad Y el gobierno con la función sigla impulsado y ampliado Con la iniciativa social y la educación en el programa de la educación El programa de la educación en el mundo es una gran dificultad La entrega de las líneas de los educadores Para la situación en el mundo En la educación en el mundo La educación en el mundo La educación en el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Diffuser located, disable it Presidents deploy the diffuser Slicitation successful Hmm A bear ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La ubicación ha sido comprometido. 10 segundos left. 5 segundos. La ubicación está ubicada. Deploying welcome now. La ubicación está ubicada. La ubicación está ubicada. Reloading. Seguimos. Seguimos. Los equipos están listos! Todos los equipos están eliminados. Fue mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Saltar? ¿Saltar? ¿Ari? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!